En el prado, con una helada de cojones, alrededor de él, el rocío, quita rocíos, ¿entiendes? Y dormido. ¿Qué hace este tiro aquí? Si tiene que estar bajo cero. Si la cociencia es muy tranquila. Estaba el tío tirado en el prado, como un proletario cualquiera. Esto es una cosa que es indecible. Bueno, es más, una vez la habéis recogido del jardín, se lo he metido en casa. Porque yo, no podía pasar. Yo dije, aquí se queda. Se durmía abrazado con unas brasas. Eso no fue lo peor. Lo malo fue aquel día en que prometí la cuarta rotunda. Y esto me va a la casa y me dijo, ha llegado Luis Viente. Yo me acordé. Yo me acordé. Que me habían dejado marchar. Carlos ni se acordaba de que te habías ido. Bien. Carlos. Porque estaba Asterio y tú también. Estabas creo también Asterio, ¿no? No habíamos venido. No, no, no. No, no. No, no. Ha llegado Luis Viente. ¿Ha llegado Luis? ¿Ha llegado Luis ya? A ver, tan mal lo habéis visto que no lo habéis visto, de a los diez minutos, pero... Ese era la rotunda, me lo metió a la hostia, me la vas a buscarme yo. Chiqui, estoy en el veterinario. ¿En qué rotunda? ¿En qué rotunda? ¿En qué rotunda? ¿En qué rotunda? He dicho que sí, que no lo tengo. Y que no lo se puede buscarme. He dejado coche. Dentro de lo yo también. No, perdón. Al salir de casa, que paso por 13 rotondas, no la encontraba. Llegué hasta el sardinero. Y dije, bueno, me he dado la vuelta. Me he dado la vuelta, me quedé hasta sin dinero. O sea, tuve que parar a reencargar el teléfono. ¿Y ibas con los niños? No iba sola. Estaba en casa. ¿Pero y dónde está? ¿En qué casa? ¿En qué rotunda? Cuando llegué a la rotonda, se había ido el cabrón desde la rotonda a detrás de un edificio, por si venía la policía, hasta que lo dijeran. No pensaba mamá, pero todavía tenía el considerado de... Pero lo peor de todo, que no se me ha contado a nadie, es que en cuanto llegué a la rotonda y vi mi coche, estaba escojonado y digo, y antes de empezar a sellar empezó, oh, porque esto es la hostia, porque es que esto es la mierda, porque es que... Le han emborrachado a los amigos de sus manos.